Laberinto de papel. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Laberinto de papel, el podcast sobre literatura fantástica de ciencia ficción, de terror que hacemos en colaboración con Editorial Minotauro desde Sataka. Y hoy tenemos aquí con nosotros para hablar de las futuras novedades de la editorial a Vicky Hidalgo, que es editora de Minotauro. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí hoy. Pues nada, vamos a hablar un poco de todas las cosas que tenéis preparadas para el primer trimestre del año, ¿no es así? Que son bastantes. No está mal, no está nada mal. La verdad es que entre la línea de recuperaciones y la línea de novedades estamos muy entretenidos y muy contentos de poder estar tan presentes. Claro, porque vais un poco compaginando novedades con reediciones debido al enorme fondo. Exacto, sí, como sabes, Minotauro lleva en funcionamiento desde el año 55. Yo creo que a día de hoy es una de las editoriales que tiene más fondo de novela de ciencia ficción, fantasía y terror clásico. Entonces una de las labores principales es poder ir recuperando todo ese fondo, ponerlo en valor y que de alguna manera actualizarlo para las nuevas generaciones y a la vez intentamos alimentarlo con las novedades más interesantes que encontramos dentro del género y estar al día y publicar para todo el mundo de alguna manera. Claro. Bueno, pues vamos a ver, háblame un poco de la línea Laberinto. Sí, la línea Minotauro-Laberinto justamente la anunciamos hace muy poquito. Es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace algún tiempo y está de alguna manera, el germen es el premio Minotauro. Llevamos con el premio, creo que este año ha sido la edición decimosexta, llevamos mucho tiempo trabajando la búsqueda de talento en español, nacional de alguna manera. No queríamos que el premio fuera nuestra única cita con los lectores de género en español. Desde aquí es de donde nace la idea de generar o de poner en marcha una colección que fuera, no el cajón, pero de alguna manera el punto de encuentro de autores hispanohablantes. Y nuestra idea es que en Minotauro-Laberinto puedan convivir tanto, por ejemplo, finalistas del premio Minotauro, que estamos teniendo, la verdad es que muy buena cosecha porque todo lo que se está presentando es súper interesante y las novelas finalistas, tanto como la premia, tienen mucho valor para nosotros. Y también las novedades o propuestas que puedan ir surgiendo al otro lado del charco, que es una cosa que a lo mejor no veníamos haciendo tanto, pero que es verdad que las editoriales medianas y pequeñas estaban ya con el foco puesto también aquí y es un trabajo muy interesante. Creemos que hay mucho talento en América Latina y que ahora que el mundo está como abriéndose a este tipo de ciencia ficción, no sé si decir más exótico, pero bueno, que a lo mejor no nos llegaba tanto antes, nos parece muy interesante poder darles también una entrada en Minotauro. Y bueno, ese es un poco el objetivo de la colección. ¿Y qué títulos vais a tener? Pues de momento arrancamos la colección en marzo y aquí vamos a tener, en la parte América Latina será un poquito más adelante, pero tendremos por ejemplo a Francisca Solar, que es una autora chilena, creo que lo digo chilena, muy interesante, que está haciendo cosas muy chulas allí, que están además relacionadas con el terror histórico, con lo cual siempre tiene un punto que a mí me parece entre friki, pero a la vez curioso. Entonces publicaremos Los últimos días de Clayton & Co., que es una novela que tiene de alguna manera el elemento de la fotografía post-mortem, que yo creo que es un punto muy interesante, que no se había tratado mucho aquí y que ella sabe integrarlo de una manera maravillosa en un terror histórico. Tendremos también Bruno Pueyes, que publica Simbiosis en marzo y que es finalista del Premio Minotauro. Y tiene una novela de ciencia ficción con una voz muy personal, Bruno escribe súper bien. Entonces esto es uno de nuestros lanzamientos del primer trimestre. Y bueno, vamos a hacer recuperaciones también. La idea es un poco poder dar cabida aquí a autores que ya habían estado de alguna manera en Minotauro y que la obra había quedado más perdida o que no se había mantenido. Entonces tendremos a Elia Barceló, que como sabes es la gran dama del género en España, que además es maravillosa. Y aquí recuperaremos una novela que se llama Uke, El contrincante. Y tendremos también alguna recuperación de Víctor Conde. ¿De Elia tenéis intención de seguir publicando más adelante? Nos encantaría. Yo creo que Elia es una fuente inagotable. Además tiene una obra extensísima. Muy extensa. Entonces ella sigue súper activa, siempre tiene ideas nuevas y está publicando novedades. Pero yo creo que se puede hacer también una labor de rescate de cosas que a lo mejor se han ido perdiendo y que por qué no incorporarlas a esta colección estaríamos encantados, la verdad. Y también tenéis La era de la eternidad, ¿no? Exacto. La era de la eternidad es la primera novela que hace Héctor García, que también se conoce como Kiray, sobre todo en redes. Y Héctor García es un perfil muy curioso para nosotros. Nos parecía que podía tener mucha sintonía con el público que es habitual en Minotauro. porque Héctor, pues ni corto ni perezoso, hace unos 20 años cogió la mochila y se lanzó a vivir la aventura japonesa. Entonces lleva, pues creo que ya casi dos décadas en esta ciudad y tiene como mucha insight de la cultura japonesa, ¿no? Es uno de los grandes conocedores de la cultura japonesa. De hecho fue el autor de Un Geek en Japón, que era aquel manual de cómo viajar a Japón. Entonces Héctor tenía el gusanillo de la novela y decidió escribir una historia ambientada tanto en el Kioto, un pelín futurista, como en un Kioto del siglo XII a través de un juego de realidad virtual. Entonces este juego que hace mezcla ciencia ficción, mezcla novela histórica, tiene mucho componente de acción, de artes marciales, y es una novela como muy redonda. Y nos pareció muy interesante en Minotauro cuando la recibimos. Entonces, bueno, a Héctor lo tenemos, creo que es marzo también, y es como la puerta de entrada de alguna manera a Minotauro o laberinto para que la gente se anime, haga un testeo para ver qué es lo que estamos intentando hacer con la colección. Muy bien. Pasando a, hablábamos hace un momento de autores clásicos que tenéis un montón en catálogo y a esto está orientada la biblioteca de autores, ¿no? Exacto, sí. El rescate lo intentamos hacer como en dos líneas, de alguna manera, ¿no? Por dos vías. Tenemos dos colecciones que son de fondo editorial o de clásicos. Una de ellas es los esenciales Minotauro. Y aquí lo que intentamos es hacer una biblioteca con, lo más granado, con los clásicos de la ciencia ficción que creemos que pueden ser interesantes a cualquier lector que tenga un poco de curiosidad por el género. Entonces aquí se pueden encontrar Parenheit de Ray Bradbury, Los desposeídos de Ursula Caleguin, Soy leyenda de Richard Matheson. Es un poco una selección de lo que diríamos que es más conocido para el público general. Y luego tenemos... En una edición un poco más cuidada, digamos. Exacto, una edición que tiene un formato 15-23, un poco más grande. El caso es que cuando empezamos a hacer estas colecciones, lo que intentamos fue diseñar un tipo de libro que te fuera a durar toda la vida. Entonces intentamos que tenga un papel y unos acabados, que tú vayas a poder tener este libro 20 años en tu casa y no se te vayan a deshacer las páginas y no amarillé y no sé qué, de hecho, un cromo. Lo puedas leer hoy y dentro de seis años y la experiencia de lectura sea la misma. Con la misma filosofía lo que hicimos fue la biblioteca de autor, que es una biblioteca más chiquitita. Entonces, Esenciales sí que tiene un diseño donde cada libro es distinto y tiene su personalidad. Las cubiertas son diferentes, aunque responden a una filosofía de diseño de colección, donde más o menos hay una conversación entre ellos. Sabes que son la misma colección, aunque el diseño de cubiertas sea distinto. Y Biblioteca de autor sí que tiene un diseño más cerrado para cada autor y son ediciones más chiquititas, casi lo que llamaríamos un bolsillo, o un bolsillo un poquito más grande. También con solapas, para que el libro resista, para que aguante el trote. Y dentro de Biblioteca de autor es donde sí estamos integrando la biblioteca completa de cada autor. Es esta parte de... Llegó un punto, yo creo que nos dijimos, cuando hacemos todo este rescate y todo este esfuerzo, lo que queremos es que esté todo Brambury, o toda Úrsula Caleguin, o todo Gibson, o todo Philip K. Dick. La filosofía de Biblioteca de autor es que tú, si tienes interés en ese autor, porque lo has descubierto en Esenciales, o porque has leído Sueñan los androides, o desposeídos, puedas tener acceso al resto de la obra. Entonces diríamos que es como para un lector que ya se quiere meter de lleno en un autor. Exacto. ¿Y algunos títulos que vayas a editar en los próximos meses, en estas dos...? Pues estamos recuperando, por ejemplo, de Ray Bradbury el convector Toynby, que yo creo que luego era muy difícil de encontrar en estos momentos, y Úrsula Caleguin tendremos también Terramar, en Biblioteca de autor, que ahora mismo hicimos un volumen como ilustrado precioso, pero es verdad que nuestra idea es que también llegue a todos los bolsillos, y evidentemente no todo el mundo puede gastarse 50 euros en un volumen ilustrado de edición limitada, pero bueno, van a tener Terramar en cinco volúmenes, más los cuentos, y la biblioteca estará completa. Es curioso lo que está pasando con Úrsula Caleguin, que hace apenas dos años estaba todo descatalogado, y ahora lo estáis como recuperando, ¿no? Imagino que porque hay interés de la gente... Yo creo que en nuestro caso ha sido un poco una combinación de las dos cosas, ¿no? Evidentemente el mercado, siempre intentamos estar tomándole el pulso y estar muy atentos a lo que la gente nos transmite, nos llega, estamos muy atentos a redes sociales, siempre tenemos un ojo aquí para ver la gente que es lo que está pidiendo, lo que demanda, y las inquietudes que tienen. Por otro lado, es verdad que teníamos una parte del fondo casi descatalogada, porque era muy difícil de encontrar, y creo que fue ese momento en que nos decidimos hacer un esfuerzo consciente y ordenado por recuperar toda esta parte del catálogo de Minotauro. Entonces fue, creo que vino un poco todo a la vez. Es verdad también que Úrsula Caleguin sigue siendo una autora súper actual, creo que a una que escribe maravillosamente bien, con que tiene unos temas que nunca van a dejar de tener interés humano. Úrsula está hablando de la experiencia de género, está hablando de la idea del otro, está hablando de la comunicación o la imposibilidad de la comunicación, del ser humano político y cómo se produce en el mundo, y lo hace desde un punto de vista que además no tiene caducidad, porque usa la fantasía y la ciencia ficción de un modo que casi son fabulísticos, o simbólicos, ¿no? Entonces, esto es verdad que se unió al fallecimiento de la autora, porque además Úrsula estuvo activa hasta muy tarde, con lo cual aquí sí que, aunque tenía sus años, siempre tienes la sensación también como de carrera o vida truncada, ¿no? Era una tía que era activa, que era política, que tenía como mucha vida. Y yo creo que esto es lo que ha hecho un poco que el interés del público empiece de alguna manera a ser más evidente. ¿Cómo funciona el proceso de recuperación de los clásicos? Pues lo primero que hacemos es una cosa como muy frívola, que no tiene ningún tipo de poesía, que es irnos a nuestros archivos y ver qué material tenemos. Y a veces es tan difícil o fácil como que tenemos que hacer una recuperación de materiales brutal, porque a lo mejor no contamos en ese momento con los últimos archivos. Entonces, ahí hay una fase que a mí siempre me parece muy divertida y muy entrañable, que es casi de bibliotecario, ¿no? De bajarte al archivo y buscar el ejemplar y trabajar la parte que es de recuperación de texto, que es casi arqueológica. Y luego, bueno, intentamos siempre hacer una revisión de la traducción. De hecho, siempre hacemos una revisión de la traducción. En los casos en que nos parece que la traducción, quizá el tiempo no le haya sentado bien, o haya que pasar alguna vez, que pasa de vez en cuando, pues entonces intentamos plantear una traducción nueva, que esto es lo que hemos hecho con Neuromante, que tiene traducción de David Tejera, y que yo creo que hace que Gibson, de alguna manera, sea mucho más alcanzable, ¿no? Siempre hay esta idea de que Gibson es muy difícil. Yo creo que en la traducción de David Tejera es totalmente disfrutable y pierde un poco esa pared que daba la sensación que tenía el lector con la literatura de William Gibson. Entonces es un poco esto, poner todo en orden y como volver a diseñar. E intentamos también darle este tratamiento de actualidad, ¿no? A veces hacemos prólogos o intentamos arropar un poco el texto para que llegue al público de ahora, de alguna manera. ¿Y ahí queda mucho por recuperar? Pues del catálogo histórico de Minotauro queda bastante todavía. Tenemos trabajo por delante, pero bueno, yo creo que es fantástico poder ir haciéndolo. Nos queda por delante todavía Ursula Caleguin, nos queda algo de Philip K. Dick. Vamos recuperando y a la vez vamos publicando novedades también de los autores clásicos. Sacamos, por ejemplo, hace muy poquito Los muertos no resucitan, que es una antología de Ray Bradbury con el mejor relato policíaco que tiene. Entonces vamos intentando también como ir surtiendo el catálogo clásico de novedades. ¿Esto es nuevo, no? O sea, esto no estaba en el... Por ejemplo, este ejemplo que me has puesto no estaba en el catálogo clásico de Minotauro. No estaba. Era una edición, se había hecho en... No sé si era Alianza. Había una edición antigua, pero que recogía una parte, no todos. Entonces, en este caso, era una editorial en Estados Unidos que había decidido hacer esta nueva antología y poner otra vez en valor estos relatos. La antología partía de cero, hay un prólogo nuevo y a partir de aquí es donde nosotros pensamos que esto al lector de Bradbury también le puede interesar. Y es cuando lo traemos a Minotauro, pero no estaba. Y bueno, la idea es esto, seguir recuperando cosas que estaban y que no estaban, poco a poco. Muy bien, pues háblanos un poco de las licencias, que es otra pata de Minotauro muy importante, ¿no? En realidad, las licencias vienen un poco históricamente de la parte de Timón Mas. Como mucha gente sabe, nosotros estamos publicando con el sello Minotauro, pero hay una parte que era la antigua Timón Mas, que era la editorial de Dragonlance, de Warhammer, de mucha fantasía épica, muy buena de la más tradicional o más clásica. Entonces, en un momento, decidimos que igual no tenía mucho sentido tener dos marcas o dos sellos editoriales, que tenían un catálogo tan parecido. Porque aunque sí que es verdad que Timón Mas siempre ha tenido como una parte más juvenil o que a lo mejor pensamos que ha funcionado más para el público juvenil, aunque luego tenía la parte adulta y había incluso series que se podían leer o que eran para cualquier tipo de lector, empezaba a pegarse demasiado a Minotauro. Entonces, al final, lo que decidimos fue unificar las dos líneas y empezar a trabajar con Minotauro. Entonces, digamos que las licencias, el ADN estaba, de alguna manera, en Timon Mas. Vienen de Timon y era esta parte de Dragonlance, Warhammer, que se había empezado a trabajar hacía mucho tiempo. Entonces, la idea es seguir trabajando con ellas. Por ejemplo, ahora mismo, tenemos en marcha, yo creo que, básicamente, tres licencias o tres ramas de licencias de las que podamos hablar, que son Warhammer, por un lado, Aconite, por otro, que esta acaba de arrancar, y, por el otro lado, la parte de Dungeons & Dragons, que viene de Hasbro. Entonces, nuestra idea con Dungeons & Dragons es recuperar un poco el catálogo más antiguo o más clásico, que serían las novelas de Dragonlance y Reinos Olvidados, y ponerlas otra vez en marcha, que estén ordenadas, que estén organizadas, y que la gente pueda tener completa su colección, y a la vecina alimentándolo con toda esta parte nueva que están llevando a cabo desde origen y que es muy interesante. Yo creo que el rol se ha puesto de moda desde Stranger Things. Seguramente fue un poco lo que lo puso otra vez en el mapa. Y, pues no sé, han hecho unos manuales, por ejemplo, para jóvenes aventureros completamente ilustrados, que, de alguna manera, ejemplifican esta idea de volver a atraer público joven al hobby. Y esto es como chulo, porque entonces ves a los padres comprando estos manuales para sus hijos y ahí tienes las dos generaciones de roleros, la gente de los 80, que empezó a jugar a RuneQuest y a Dragonlance y estas cosas, y los chicos que están entrando en esto, de alguna manera. Entonces esto es bonito como una licencia que en nada va a tener 40 años, de hecho, tiene esta capacidad de seguir siendo actual. Entonces tenemos Warhammer, por otro lado, que es una licencia con la que venimos trabajando yo creo que desde hace 30 añitos ya también, no es tan mal. Desde los 90, ellos siguen muy activos haciendo nuevas ediciones del juego, bueno, están siempre como moviéndose y aquí intentamos alimentar todas las líneas de alguna manera, ¿no? Porque hay una parte de ciencia ficción y hay una parte de fantasy, intentamos que haya material para todo el público, que todo el mundo tenga algo. Y Aconite es la más reciente, justo en noviembre acabamos de publicar el primer libro y esto yo supongo que le suena a todo el mundo que haya tocado un juego de tablero. Es la licencia que hacen los libros que se basan en juegos de mesa como Arkham Horror, como Catán, como Leyenda de los Cinco Anillos, como Pandemic. Entonces, bueno, poco a poco la idea es que estos libros que son historias nuevas ambientadas en estos mundos puedan ir llegando al público también. Entonces, aquí empezamos con Arkham Horror y en breve haremos también Leyenda de los Cinco Anillos y la idea es poco a poco ir sumando otras series. Que son, además, libros muy variados, ¿no? Porque estos juegos de mesa, pues Arkham Horror se orienta más hacia el terror, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Yo creo que aquí hay un lector que un poco, si está ambientado en lo que podemos llamar género, le gusta también descubrir un poco de todo, ¿no? Incluso ciencia ficción, terror, fantasía, que pueda tener ambientaciones diferentes. El juego de mesa tampoco tiene esta limitación, ¿no? Puedes tener Catán, que es un juego ambientado en una especie de edad media fantástica, Arkham Horror, que es el típico juego de terror lovecraftiano. Aquí es para elegir. Es cierto que hay como mucha variedad en estas franquicias, incluso no son todo novelas, porque, por ejemplo, de Dungeons & Dragons hemos llegado a ver un libro de cocina que sacasteis, o sea, no es solo ficción pura, ¿no? Hay todo tipo de... No, sobre todo yo creo que, bueno, Warhammer también tiene alguna cosita que no es solo novela, también algún manual de arte o de background del juego, pero yo creo que Dungeons & Dragons probablemente sean los que están ampliando más este mundo. Creo que de alguna manera permiten al lector y jugador meterse más, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo, la parte de rol y de la persona que ha sido jugadora de rol, de D&D, creo que tiene como esta curiosidad y esta, por una parte, también nostalgia de poder volver a habitar estos mundos. Entonces, si además te dan la oportunidad de tener un libro de cocina y cocinar un festín como el que harías en una posada en Dragonlance o en Dungeons & Dragons, bueno, pues creo que tiene como un punto extra, ¿no? Pues en vez de cocinar una tortilla de patatas, pues ¿por qué no voy a hacer no sé, las galletas o lembas o lo que toque en ese momento, sí? Claro, además, sobre todo, en el caso de estos tres de estas licencias que cuentas, pero sobre todo en el caso de Dungeons & Dragons, son lores enormes que parecen no tener límite, ¿no? O sea, hay montones de formas de abordarlos, ¿no? Sí, yo creo que ellos también lo van trabajando y lo que me parece precioso es que sea además multigeneracional, ¿no? Esto de que yo creo que lo iremos viendo además, que Dungeons & Dragons tiene mucho que ofrecer y que es un mundo que no se agota, solo tienes que ver pues la cantidad de gente fuera como Macaniel o gente que está jugando, que está reivindicando mucho este mundo del rol y de las ambientaciones de rol, creo que no pasa de moda, yo creo que tiene mucho que ofrecer todavía. Y bueno, y terminamos con digamos uno de los grandes autores de la casa que es Tolkien, ¿no? Que por supuesto siempre ha estado vinculado a Minotauro, ¿no? Yo creo que sí, Tolkien de alguna manera es nuestro, siempre cuando hablamos de Minotauro como sello, como catálogo, lo primero que viene a la cabeza es Bradbury porque fue el primer libro que se publicó en 1954 que fue Crónicas Marcianas y es un poco pistoletazo de salida y buque insignia de lo que es Minotauro, pero para nosotros Tolkien es también como lo que refleja lo que es el mundo del género y de la fantasía en España y en general. Es decir, es un autor que se mantiene vivo, al que van entrando nuevas generaciones por otras puertas, es muy interesante ver como por ejemplo las generaciones más jóvenes y esto lo vemos mucho cuando tenemos contacto directo con el público en salones o en actividades, van a por el ilustrado muchas veces, ¿no? Les cuesta mucho acercarse a un libro que tiene 1200 páginas y que es solo texto, pero su puerta de entrada es otra o son las películas. Entonces, sigue vivo, tendremos además serie de Amazon el año que viene que para nosotros es como el evento yo creo que no solo del año sino probablemente de la década y sabemos que será otra puerta de entrada como ya lo fueron las películas en 2001 o como lo fue antes los libros en los años 70 o en los 80. Entonces, ahora lo que estamos intentando mucho muy fuerte es organizar y prepararnos para este evento y una parte muy importante de nuestro trabajo del día a día es la recuperación del fondo descatalogado de Tolkien. Trabajamos mucho para recuperar materiales, para recuperar contratos antiguos y por ejemplo acabamos de publicar lo que comentábamos la biografía de Humphrey Carpenter que estaba descatalogada desde hace un tiempo y la idea es continuar esta línea de recuperaciones y a la vez hacemos novedades. Estamos muy cerca de HarperCollins que es la editorial original en Reino Unido. Hablamos mucho con ellos, son muy comunicativos, es muy fácil colaborar y la verdad es que todo lo que van haciendo intentamos también que en algún momento llegue al público español. A veces no se puede hacer de manera inmediata pero intentamos tenerlo siempre en mente para traerlo en algún momento. Entonces, en febrero publicaremos Naturaleza de la Tierra Media de Carl Hosteter que es uno de los grandes expertos en Tolkien y que ahora que nos falta Christopher pues es un poco la persona que sigue haciendo esta labor de recuperación de textos que parece ingente y que nunca se vaya a acabar y que aquí lo que ha hecho es una recolección de un poco lo último que había escrito Tolkien sobre la Tierra Media porque aunque hizo El Señor de los Anillos y El Hobbit siguió escribiendo toda la vida sobre este mundo. Entonces, aquí podemos encontrar pues desde temas como la inmortalidad de los elfos o la reencarnación a la flora y la fauna de Númenor o incluso que personajes tienen barba en la Tierra Media entonces es un estudio muy completo probablemente para un público que realmente quiera bucear mucho que ya conoce exacto pero bueno también intentamos tener líneas quizás más amables con libros ilustrados pequeñitos un poco más fáciles y la línea que es más académica para gente que realmente tiene esta curiosidad por no solo la obra sino también la creación de la obra. En la línea de este de la naturaleza de la Tierra Media ya habíais publicado con anterioridad libros de Tolkien ¿no? Un Atlas cosas así. Sí, por ejemplo habíamos publicado toda la historia de la Tierra Media que eran 12 volúmenes creo entonces es toda un poco la creación del mundo y también la creación de la obra. Es muy interesante porque en la historia de la Tierra Media Christopher explica Christopher cuando murió su padre se encontró creo que fueron 70 cajas de manuscritos y de papeles que tuvo que ordenar y que se pasó la vida ordenando. Se pasó la vida literalmente. Se le acabó la vida ordenando igual que a Tolkien escribiendo. Entonces es él un poco quien pone orden en el Silmarillion y quien lo publica le da forma de alguna manera pero parte del trabajo que hizo fue descifrar la escritura de Tolkien porque Tolkien cuando hablamos de lo que se publicó en el Señor de los Anillos es el tercer borrador probablemente el primero y el segundo estaban en el mismo papel pero por debajo muchas veces escribía lápiz luego encima escribía pluma un segundo bosquejo y luego hacía una versión final entonces claro todo este trabajo de recuperación es lo que creo que es muy interesante para gente que se acerca a historia de la Tierra Media o a este libro y la parte más académica pues hemos sacado también había una edición en estuche que tenía la guía completa de la Tierra Media había algún atlas había como mucha obra para intentar entender la obra de Tolkien y la creación entonces yo creo que esto es una línea importante no solo porque haya mucho lector no solo porque la parte de edición y creación de Tolkien sea muy interesante sino porque hay mucha gente que también la está tratando como materia académica en el sentido de que se hacen muchos estudios se hacen tesis hay gente que hace su doctorado sobre estudios en Tolkien nos parece que es importante que también puedan tener acceso a esta parte del corpus tiene que ser curioso desde la perspectiva de los editores el ver lo que decías de cómo distintas generaciones están entrando a Tolkien de distintos puntos porque claro los lectores que tenemos ya una edad pues recordamos perfectamente en muchos casos las conservamos las míticas ediciones de Minotauro de los 80 de Señor dos Anillos y el Hobbit pero sigue llegando gente que esto es algo sí siempre piensas de alguna manera que la obra de Tolkien tiene esta fama de difícil de no tener una entrada fácil porque el lenguaje está muy trabajado porque es verdad que el ritmo no es precisamente rápido quizá hay muchos personajes hay mucha descripción de ambientes de naturaleza y en cambio la gente se sigue sintiendo fascinada por este mundo yo creo que de alguna manera el lector cuando se asoma un poco a la obra de Tolkien ya percibe que lo que hay allí es mucho más de lo que se puede ver a simple vista entonces creo que tienes esta como también lo trabajó tanto desde la parte de creación de mundo creo que tiene esta parte de que te permite ir rascando y siempre pienso que hay diferentes capas en las que te puedes quedar puedes quedar en la capa más superficial que no lo es que es la lectura quizá del corpus básico Señor de los Anillos Hobbit los puedes disfrutar muchísimo y quizá no necesitas nada más pero te permite sumergirte cada vez más entonces ya puedes leer el Silmarillion y si te ha gustado el Silmarillion pues ya puedes leer los grandes relatos de la Tierra Media y si con esto no tienes suficiente pues tienes toda la historia de la Tierra Media o todo la parte que hizo también de nuevas traducciones de mitos relacionados con el rey Arturo o con Biogulf de la mitología nórdica quiero decir que es que no te lo acabas entonces creo que la gente sigue sintiendo fascinación creo que esto no caduca ni pasa de de moda que siempre está presente y que como además el mundo es tan amplio y tan vívido uno creo que es material para hacer mil adaptaciones cinematográficas fantásticas ahí para sacar para muchísimo tiempo muy bien ¿alguna otra novedad que que quieras contarnos? pues mira tendremos también durante el primer trimestre algo que es recuperación porque publicamos en su momento en Timummas que son dos libros precisamente de David Hernando que es nuestro compañero director editorial de cómics y con el que trabajamos muy cerquita y que nos hace mucha ilusión que vuelvan a estar en catálogo esta vez en Minotauro que son Batman serenata nocturna y Superman la creación de un héroe entonces Superman tendremos una nueva cubierta en algún momento y Batman también tiene algún material añadido para actualizarlos y nos hace como mucha ilusión haber podido trabajar otra vez con David y poner estos libros otra vez en catálogo creo que además hace un ensayo estupendo que se lee casi como si fuera una novela los libros de David te los bebes y que tiene mucho sentido en este momento ¿no? un momento Marvel un momento superhéroes donde además las figuras de Batman y Superman vuelven a estar en la mente de todo el mundo así que esto nos hace mucha ilusión y tendremos también un cuaderno Lovecraft que sé que sois muy fans y muy lectores de Lovecraft entonces a nosotros el terror nos gusta mucho siempre nos da un poco de pena que cueste un poco más venderlo es verdad que como en nuestro país no sé si por falta de tradición o algo así la gente ve mucho terror pero no lee tanto pero es verdad que Lovecraft sigue siendo una de estas figuras actuales de la que se siguen haciendo adaptaciones y siempre funcionan ¿no? entonces en Minotauro Ilustrados tenemos los libros de François Branger que hace como unas reversiones a tamaño grande con unos colores maravillosos del mundo de Lovecraft y tenemos también unos cuadernos más pequeñitos que aquí la idea bonita y curiosa es que son casi como un cuaderno de viajero ¿no? si pues te has ido con tu cuaderno taxonómico y te has ido encontrando pues no sé ni a Latotep y a Tulu y a George Sogoz por ahí entonces están ilustrados como a Plumilla son muy pequeñitos son muy fáciles de llevar arriba y abajo y tienen una historia cada uno y ahora yo creo que era en febrero o marzo publicamos el tercero que son las ratas en las paredes y bueno nos funciona muy bien lo cual a mí me pone muy contenta porque Lovecraft me gusta mucho y yo creo que tenemos Lovecraft pero para rato sí sí es una buena noticia porque como tú dices es cierto que en Minotauros lo identificamos con la fantasía y la ciencia ficción o tanto con el con el terror aunque tenéis autores como Matteson o Bradbury que son clásicos pero sí que es verdad que tenéis intención quizá en un futuro de ampliar el abanico del género hacia nos gustaría mucho quizá es cierto que hay menos espacio para el terror que el que pueda haber para la ciencia ficción o para la fantasía pero creemos que el lector de terror es muy fiel y tiene mucho interés en lo que se está publicando fuera y en las novedades entonces la idea es que sí es seguir ampliando mira hemos tenido en terror hace poquito por ejemplo Gótico de Silvia Moreno García que nos ha parecido un novelón tiene también un punto Lovecraft que viene es fantástica ella en la novela creo que aporta un punto de vista a una especie de mito del terror que le da como una vuelta y tenemos también a Grady Hendrix que es un autor americano que fuera publicado bastante y que acabamos de hacer la guía del club de lectura para matar vampiros y Grady hace un terror además es un tío que es súper fan de las pelis de terror de los 70 80 y 90 y esto lo ves cuando lo lees porque por ejemplo este libro que es de vampiros vas como identificando es casi un juego ver pues ostras es que esto es de noche de miedo o es que esto es de entrevista con el vampiro o es que esto es entonces casi funciona como un homenaje y a la vez de esta capa que es un poco homenaje tiene una capa de crítica social muy potente que funciona muy bien y la combinación además es súper divertida porque como dice Grady en este libro lo que intentó fue enfrentar a su madre con Drácula entonces claro pues son unas madres en un suburbio en los años 90 que son básicamente amas de casa y de repente se les muda al lado un vampiro y tienen que enfrentarse al monstruo y tienen que enfrentarse también al mundo que las rodea de alguna manera que no las cree o que no cree que tengan la capacidad para luchar contra algo así y la idea con Grady es ir haciendo más ir trayendo más es un tipo que publica bastante y todo lo que publica tiene una personalidad brutal hace mucho este homenaje lo último que ha sacado además es sobre Final Girls que es un motivo que me parece súper divertido es la Final Girl es la última persona chica normalmente superviviente del típico slasher con asesino en serie entonces lo que hace es darle la vuelta a este concepto de la Final Girl y las junta como en un grupo de apoyo y bueno pues lo que pueden hacer seis o siete Final Girls juntas pues después de lo que hemos visto con las amas de casa pues es buenísimo y la idea es ir aumentando también la oferta que hay de Hendrix y sí trabajando terror igual que trabajamos fantasía o ciencia ficción porque me parece además uno de los géneros que está innovando más que tiene se publica el terror actual se publican cosas muy interesantes claro entonces yo creo que personas como Stephen Graham Jones o Silvia Moreno García o tienen el Catriona Award tienen el foco en la actualidad desde un punto de vista en el que te pueden hablar de cosas como la muerte o el duelo o la salud mental o sin cortapisas casi porque en el terror tú puedes hacer un poco no lo que quieras pero es evidente que las puedes pasarte de la raya sí de algún modo las leyes de lo social y de lo que es bonito te las puedes saltar entonces creo que son más transgresores a veces que otro tipo de literatura y esto me parece súper interesante muy bien pues gran noticia y pues nada más muchísimas gracias por haber venido a contarnos las novedades esperamos que en un futuro vengas a a contarnos más encantada yo cuando queráis muchísimas gracias a vosotros muy bien pues nada esto ha sido todo por este episodio de laberinto de papel y nos vemos en la próxima entrega de nuestro podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro hasta luego